Ya vamos a seguir hablando de eso, de inmediato vamos a establecer un contacto telefónico con el ministro Luis Mota Domínguez. Adelante ministro, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes camaradas, compatriotas, venezolanos todos. Cumpliendo instrucciones de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, quiero informarles que hace pocos minutos, aproximadamente media hora, 30 minutos, lanzaron una granada lacrimógena en la estación de Capuchino. Gracias a Dios, cuando detonó o desflagró, no lo hizo un sector donde había mucha población y no lograron su cometido, que era causar el desasosiego y la intranquilidad. Esto coincide con un dispositivo que dejaron esta mañana en la estación Plaza Venezuela, una caja, y por supuesto, en un sector donde causaba suspicacia, que tuvieron que actuar las autoridades. Esto es parte de un plan, un plan que está impulsado por el imperio para atraer la intranquilidad y operaciones psicológicas al pueblo venezolano para empañar nuestras próximas elecciones del 22 de abril. Y también quiero informar que este fin de semana fueron incendiadas, bueno, hablando en buen caraqueño, le pegaron candela a dos estaciones, dos subestaciones eléctricas en el estado de Zulia, en la costa occidental y en la costa oriental. Por supuesto, esto no es solamente un ataque al gobierno, es un ataque al pueblo venezolano. Entonces, es un ataque sistemático, parte de un plan para desestabilizar, para crear el desasosiego, el malestar, la intranquilidad. Y esto no es un ataque, repito, al gobierno, es al pueblo venezolano. Y por tanto, yo llamo a la reflexión y llamo a todo el pueblo de Estados Unidos, alerta para combatir todo este tipo de actos vandálicos y sabotajes que se están cometiendo contra los servicios públicos, en este caso, el metro de Caracas. Hace poco, como ustedes saben, tiraron una granada en la estación Chacahito. Después dejaron un maletín abandonado, igualmente para causar el temor. Hoy fue una caja en la mañana, en la estación Plaza Venezuela, y ahorita hace pocos minutos, una granada lacrimóvena en la estación Capuchino. Nosotros estamos muy alertas. Un llamado también a las autoridades para que tomen conjuntos pendientes, o de garza, como decimos nosotros, venezolanos, para evitar todo este tipo de actos que quieren traer intranquilidad. Inclusive, hermano, hay que reflexionar una granada lacrimóvena en un recinto cerrado. En un momento de desespero, esta persona puede caer en los rieles que están electrificados y puede morir. Y eso se califica como homicidio culposo. Entonces, un llamado a los venezolanos. Unámonos porque nosotros queremos la paz. Queremos unas elecciones de paz, pero la misión de ellos es empañar estas elecciones a través de la violencia. Digámosle no a la violencia. Y denuncio y repudio estos actos mandálicos de sabotaje contra el pueblo venezolano.